¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, amiguito! ¡Vamos! ¡Vamos, amiguito! ¡Vamos, amiguito! ¡Vamos! ¡Vamos, amiguito! ¡Vamos! ¡Vamos! Así andamos, acá en caballo. Cuero pelado nomás, eh. Y sin freno. Bueno, acá tenemos el freno ecológico para no mancharle los dientes, el caballito, míralo, el caballito, es lindo, ¿vamos? ¿Cómo Dani? Eso con la obra ya, acá, los muchachos trabajando. ¡Gracias!